Ladrón de tierras, negocios pandos, y si no pregúntenle con Eval Díaz, ese, casas contenedoras a tierras, todo eso es loma del diamante, pregúnteme. Mire ciudadano, no sé si será turco, porque también igual a todos los turcos les cae el clavo, no sé de dónde será. Palestino. De donde infierno sea. Los apellidos, los apellidos. Vea ciudadano, usted, para empezar, mi querido Gilberto Ríos Munguía, grío, usted como director de Fosobi, ayúdenos en algo, verifique, porque usted no es juez, ni es acusador, es el director de una institución, pero sería bueno, mi estimado amigo, que verifique las propiedades y todo lo que está relacionado con Mario Facucé en Fosobi. Es un hombre que, el INBA, Fosobi, todo eso, ha metido las manos para quedarse con tierras. Todas las áreas verdes de la Kennedy, ¿de quién son? Y después las convirtió en lugares donde construyó el ato de en medio. O ya olvidamos. ¿Usted cree que el ato de en medio, de la noche a la mañana, aparecieron en el montón de casas y la gente? No, ese hizo millonarios negocios en la Kennedy, en el ato de en medio, y le voy a decir lo último, mi querido Grillo, para que le entremos, y yo me sumo y me presto para decírselo públicamente. Su negocio con Eval Díaz, ladrón, delincuente. Mencionan a Eval Díaz, pero esa, Lomas del Diamante, se han preguntado a quién le atribuyen que es los dueños, y dónde diablos compraron tierra a ustedes, ladrones. Que le diga Mel lo que le diga, dígaselo, Mel tiene suficiente bota, ala y todo para contestarle. No me referimos a eso, sino porque usted quiere salir de impoluto, de santo, de blanco. Ni siquiera la raya donde termina la columna vertebral es blanca la suya, y no sé si es narcotraficante para decirle que se zampa de la fina tampoco, no lo voy a acusar de eso. Pero sí que es una persona que no tiene la catadura moral para criticar absolutamente a nadie. Ladrón de tierras, negocios pandos, y si no pregúntenle con Eval Díaz, ese, casas contenedoras de esas tierras, todo eso de Lomas del Diamante, pregúntenle, quién dice que es dele, y cómo se han apoderado de todas esas tierras. Hato de en medio, Arias Verdes, Ciudad Kennedy, Arias Verdes, todas las robaron ustedes. Así que, por lo tanto, uno que roba, entonces se convierte en ladrón. Y como es un delito, entonces es delincuente. Y esto, lo demás sí es descarado y sinvergüenza en ese sentido. Que el Señor me lo bendiga y me le dé 200 años de vida. Y a algunos de ellos, que los pueda pagar en la cárcel algún día. Y si no, por lo menos que lo... Pero a usted no le deciría que se pudre en el infierno, sino que se pudre en la cárcel. La cárcel. Para que pague por delincuente, por ladrón, por corrupto, por matón.